Aplausos 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 El grande de todos, fuera de la radio, no se puede estar dentro de la radio. ¡Fuera! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 a al no a ah ¡Gracias! 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 No, que... Es hora de recordar una cosa para que lo digáis a todos. Gracias. A ver, vamos a dar primero unos diplomas individuales, al mejor a la mejor asistidora, se la vamos a dar a Sara Chacón. Al mejor asistidor, se la vamos a dar a José Carlos. A ver, enséñalo, 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 enséñalo. Espérate, que no te pillo, te va. La primera entrega de diplomas, que hay que clasificado, Coca-Cola. ¡Vamos! 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 Bueno, chicos, pues espero que haya gustado el juego, que andáis jugado un poquito, veo que sí. Y nada, ¿vale? Se lo firmó hecho. Eh, eh, un momento. Eh, solamente comentar un par de cosas. No, no, cuenta, cuenta. ¿Qué ibas a decir? No. Sí, sí. Vale, vale, vale. Ahí está. Eh, solamente he comentado un par de cosas. Tenéis que tener muchísimo más cuidado cuando pongáis dos balones. El otro día... Vaya, no ha sido la primera vez que está grabado, luego ponéis el puntito, me lo mandáis con un enlace, por favor. Eh, el momento en el que hay una bola de estas que casualmente va al único sitio. donde no puede ir de aquí. Que es allí. ¿Vale? Eh, por favor me mandáis un enlace en el punto exacto donde ocurre. ¿De acuerdo? Vale. Eh, tenéis que tener cuidado con eso. Eh, hay que tener muchísimo cuidado con las bolas. El otro día, bueno, hace como un mes y medio, en el 2R uno golpeó y se le salió el hombro. O sea, lo digo porque es bastante peligroso. Cuando descontroláis y a una cosa inerte se le da como a un sitio da igual. Pero en muchos casos cuando utilizáis dos bolas hay que estar muchísimo más atento porque a uno le dan de espalda y lo matan. ¿Vale? Tened mucho cuidado cuando utilizáis bolas de estas. Por lo demás me ha parecido bien lo de que hagáis esto en diagonal. No entendía muy bien al principio con los gráficos lo de los conos. Pero eso tenéis que modificar y poner un poco mejor los dibujos. Porque las porterías estaban boca arriba en el dibujo. Tenéis que ponerlas bien y eso. Sí, que no tenían perspectiva. Eh... Y ya está. Por lo demás está bien. ¿Quién le toca el próximo lunes? Perfecto. André, ¿para cuándo es el juego Moto1? Eso es lo que vamos a aclarar ahora mismo. Pero ya apago esto.